Música Bueno, pues atracaron a mis dos sobrinos la madrugada del miércoles 10 de enero cuando estaban regresando a su casa, pues parece que lo tenían ubicados como se dice en el lenguaje popular y a mi sobrino Abel Benjamín Rosario le llevaron más de 50 mil, más de 10 mil dólares en prendas, todas en oro y mi otro sobrino Ray Polivio Rosario, pues él resultó herido porque los desconocidos que le atracaron inmediatamente vieron que se apersonaban ellos pues inmediatamente iniciaron una balacera contra estos dos jóvenes pues necesitamos que las autoridades tomen carta en el asunto mi sobrino Ray Polivio está en cuidado intensivo en estos momentos pues recibió un tiro en la barriga y esto le produjo una... le perforó el intestino delgado ya ustedes saben en las condiciones que está mi sobrino hago un llamado al general de la plaza para que tome carta en el asunto también a la dirección de investigaciones para que agilicen las mismas para que puedan dar con estas personas que causaron el daño a estos dos jóvenes acá en San Francisco de Macorís el hecho ocurrió en el sector Rivera del Haya, en la calle A número 14 justamente cuando ellos pues entraban a la residencia donde ellos viven las condiciones físicas de salud en los actuales momentos, ¿cuál es? es muy crítica para mi sobrino Ray Polivio está en un centro privado en esta ciudad ahí interno y solicitamos la colaboración de todas las personas que pudiesen ver o que puedan arrojar luz a que este caso se esclarezca un llamado de nuevo a la policía de acá, la dotación policial también a lo que es a nuestro general de la plaza para que agilicen las investigaciones y den con estas personas que cometieron este hecho y dan la mente y den con estas personas que pudiesen ver